Música Ahora, lo estamos un poquito con los otros aquí el vato aquí el vato hay un panchito Péguenle una liga de cartilla, bueno ¿Qué notaban en el lado de ustedes? Me peoré nada, dejé este verga yo Sí pero ando comiendo verga con todos el otro ¿Qué verga le haciendo? Esa la verga, que quiere por el vato ¿Puedo comer tu palo o qué? Cada barrio ya sabrán quién soy Tengo como unos 15 días que no lo muevo, una dos semanas, veanlo, está ponchado ahí atrás Porque también ya le faltan llantas Otro para la lista, lleva varios Entonces aquí le voy a mostrar eso, le voy a tratar, aquí anda Panchito, ¿lo va a lavar más Panchito? Tengo mil lavaditos, me gusta laver para una burrita ¿Y el conejo? El conejo se va a laver, el conejo se va a lavar, el conejo se va a lavar, está congelado el conejo ¿Por qué no te ayuda a lavar el carro más? No sé, es para nada, no sé si la chica ya se Aquí Panchito va a lavar el carro y se enoja porque el conejo no viene a ayudarle ¿Qué pancito te hizo un barraso el carro? Macizo, hijones ¿Por qué te pantaste? ¿Por qué te pantaste, güey? Porque si yo no, Macizo me deja azorar la boleta con la vaina Aquí en la coche a la gente se encierra el sonido y se escucha bien recio esta madre Aquí le vamos a echar aire para echarlo a volar el güey Está hasta arriba Pobrecito el güey Por algún sentido, por eso casi no sale Nomás de vez en cuando Hay agua, el agua no es de hora, el agua no es de hora, el agua no es de hora No hay agua Que son muy buenos para cobrar, pero no hay agua Mira el churrito que estoy aliando No hay nada de agua Pancho, ¿ahá quedaron los perrones? Ya, gracias, no, Macizo ¿Qué, Julio? Oye, Pancho, hicimos una apuesta de aquí en el macabón, te destruyó con la gente Yo, compadre, yo me quedo poniendo el perro, por todo un cerco ¿Quién ganó, Julio? ¿Quién ganó? Hoy, hoy Me quedo más a mí, pendejo, con la gente ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahí vienen los talos, que el tiempo también hicieron pendejo Te encantó, madre Te lo que, pues, no hagas coraje ¿Cómo la gente se ve vos, este hijo de la chingada? ¿Cómo la gente lo hició? La gente lo hició, pendejo Yo, no te, no te, no te, no te, no te, no te, no te Pancho, todos peleen contigo, güey Este pendejo, este cazo de la chingada Lo he amarrado en esta cara de la chingada Vienen los dos, Pancho Tenemos con el Conexu, con el pintor, con Julio aquí Con todo, le vale madre a él ¿Qué, Rance, va ahí con nosotros? El, también ¿Rance, va ahí con nosotros también, ma, compadre? Sí Bueno, ya nos vamos a listar, mira, guacho, güey Tenemos que pegar una rasuradilla o algo, mira ¿Te rasuro, Pancho? A Pancho también lo vamos a rasurar, dice Ya nos vamos a listo, ahora sí Fuga Les voy a mostrar a estos locos, deben andar bien bañados como yo, oye Andan abrazados, ahora sí Mira, mira, ahora sí, mira Dale un beso al Conexu, güey, ya que no van a perder Oye, ¿la voy bien los carros, machico o no? A la otra que el Conexu no venga a lavar carros, dile Conexu, gente, que no se empanada, vamos a pedir dinero nomás para acá, para comer, si es muy bueno, para encargarme, no soy un pendejo ¿Para lavar carros no va, Pancho? No se empanada, no soy un pendejo Ya me dijo, apartame, dijo Ya que yo, yo empanito nomás, oye, lo que quieres, tú me... Oye, Dios a la verga Es embustero, igual la chingada A la otra que el Conexu no venga a ayudarle, va a ir verga donde vamos No, venga, no es verdad, venga, no soy un pendejo ¿Para? No sé qué, yo, Conexu, nada más, no estoy Oye, ¿cómo? No, te voy a decir, todo lo que yo voy a decir quiero lavar carros, ¿por qué? Porque yo no me acuerdo... Porque tú dices, ¿qué, papá? Tú no soy para nada, venga No, yo no soy para lavar carros, qué bueno ¿Puro venga a Chipacaba, Pancho? Acá, gente, está un tiro Está bien cochiles, le falta lavarlo, güey, también Esto es el gallo, pues, tonto ¿Quién lo va a lavar? Sí, panas de pecado, gas Estamos de orden, ¿sabes? Estamos de orden, ya sabes, dice el tonto. Oye, pues lavaste todo ese que él le dejó o no. Uno quiso que nos lavara. ¿Porque no le gustó que nos lavaste? Ahí te lavaste una lavaste, mira. Tienes que lavarte los carros por dentro y por fuera. ¿Cómo lo dejó? ¿Pero lo dejó Pancho más? ¿Qué? Ponga trucha. Ya tengo la pelota, chiquita es polilí de dinero. Es polilí, es polilí. Es polilí. Polilí, chiquita más dinero. Oye, ¿quien es esto? ¡Oigan, oigan! el conejo se fue y dejó la moto pero dejó las llaves no? pensé que le vamos a robar la moto dijo la chingada cuando tu te quedaste aquí te vayas a la mía dijo me la voy a apertar la chingada no te la apertabas? no me la apertaba la chingada porque se la apertaba la has agarrado el ultimo día o no? no la has agarrado la chingada la agarraron nomas un cuchillo de moto y se la apagaba la chingada la va a agarrar por un mandado o no la va a agarrar para la vuelta? la paga la guira mía y se la apagaba es muy pendejo vende la moto para comprarse un iphone es muy tonto es mi dios este perro cuidado la gente la chingada quita lo mejor una bulla que tenga es para que? es para que? cuidado suya vamonos Pancho no le grabé cuando salí pero aquí venimos ya todos no se alcanzan a ver los carros ahorita le gusta el espejo para que le vean voy a entrar cagando el palo que hay que bajarme y saludar gente voy a entrar cagando el palo en el carro no es que no quiera saludar porque voy a saludar pero digo voy a entrar y voy a abrir el show si nadie anda patinando ahorita van a ver esperense poquito a ver que nos damos un poquito con nosotros aquí el bato aquí el cojito que viene hay un panchito pégale una liga de cartilla bueno no pues ese es el que va a cuidar la chiva el que va a cuidar la chiva el que va a cuidar la chiva no vas a estar aquí o que? y te quedas con el viejón aquí Pancho? no yo te quedo porque tengo la casa sola porque vas a ir tu sabes que es el viejón o que? te quedo el huele en el marquito yo lo tomo 10 verga cállate verga lo que va a ver que es algo que no ve 10 rojos pues ya había grabado un video aquí pero esperemos que este esté mejor y les guste más a ustedes vengo decidido a cavarme las llantas del carro y me lo voy a llevar con las gomas para atrás ahí como se me hace que no grabé una toma de esos pero las eché a la sierra con el gato y todo para cambiarlas ya lo vi compara jajau esta se la da completita wey el que le presto el carro al papá y viene a echar policiacas pero el papá no sabe y lo grababa de madre así que ni modo no fue culpa mía no ando grabando y... pues... ni pedo miren vieja una cámara que perro calira pasis uuuuuh calila, calila, calila salida asomaron a salida salida auuuuuh jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja El Mustang caminó, caminó, pero pues traemos la sierra también Mira, ya andan acabando los carros la gente Mira, mira, au Machíjale la sierra aquí, pero ¡Ah! ¿Se acabaron la llantita de volada acá, Humberto? Sí, de volada Quiero que le diga cartilla que el hijo de la chingada viene conmigo, ya está valiendo madre Y los plebios aquí ayudándonos a cambiar las llantas ¿El chingado es el de rojo? Sí, el de rojo, el de garganta roja Háblele amigo, háblele Háblele Panchito, dile que venga ¿Qué dices? Tranquilo, dale Oye, compa, ¿por qué anda valiendo ver o qué? Ya me dije que su chingada madre trae pues ¿Quién sabe que no? ¿Quién va a cambiar la chingada o qué? No, no, no va a ver Vaya a cambiar la llanta a la verga ¿Usted me manda? Pues yo soy el que la manda a él ¿Quién le manda a usted? Mira, el otro, acá viene el otro ¿Qué pasa? Ahí está amigo ¿Qué notaban a arreglar la llanta a usted? Me espere nada, dejé este verga yo ¿Qué verga están haciendo eso? ¿Qué te cargué? ¿Esa es la verga? ¿Oye, lo comió en su caldo o qué? ¿Lo comió en su caldo o qué? ¿Eso no está de golpe? ¿O quiere que te haya dinero para comprar comida? ¿Eso no está de golpe? ¿Esa es una cochecha de la verga? ¿Esa es una cochecha de la verga? No sé quién es o qué verga Ah, esto está ahí se la verga pues Casi por nada miren Se acabaron Vengo más agüitao que un choro sin grabadora No, no es la misma en este carro patinar Que en el Mustang, la neta te divierte más en el Mustang Pero pues qué va a pasar Me toca en esta y me toca ver Está mejor, a lo mejor Dios Si no me ponchaba la llanta Se me salía O le pasaba algo al carro Uno me dijo, date quieto hijo de tu chingada madre Cálmate ya Pero estos chavalones si van a patinar Irá traen uno igual Calculo que le está picando los botones Vámonos, ahí lo desbloqueó Mira Va para atrás Eh, no se ni moque Cómo no Para el otro lado Ya está Ja, jaja Tomar, no voy a dar otro que pierdo Vale más irnos Ja, ja, ja ahhh al lado quiero que vea ahhh ahhh ala más y solo a tuyo tío tío ahhh ahhh jajaja que vas a cabrón compa ahhh 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 ahora si fuga ya estuvo bueno ya patinamos ya nos divertimos no andamos tomando vámonos ahhh 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 vale en el video el compa vale compasito no compasito no jajaja una foto compasito compa no es así wey no te fuiste 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 wey gente mi compa le pide una foto y no quieres una foto por que verga jajaja no tu no la vas a hacer con nosotros hey tienes que darle foto a todo el que le pida wey como la ve como la ve tienes que ser amable con la gente no si no sacale punta a la jajaja eso lo van a platicar cuando estén en una reunión el viejón este para que le guste que si no sacale punta asi de fácil tomate una foto con el chaval wey es un buen rollo jajaja como hacer una foto con los muchachos tu crees tu crees como va a entrar el equipo si quieres tomarme que es esto tomate la tu tomate la tu tomate la tu es que pancho le dijo cosas del conejo la neta va mira eso lo vamos a hacer en la punta que tengamos todos los toros le vamos a hablar de eso verga no lo sé a tarde con ratito y le toma el cabrón que no es el que tomas con el señor se cayó el cabrón pero por que estas enojado verga en la punta que hagamos de los toros vas a verlo dile cosas tu tambien wey gente así finaliza el video ya estoy acostado ya para dormir la toma anterior que vieron de panchito no se quiso tomar la foto es porque el conejo le hizo carrilla con panchito no con panchito no le dijo al morro pues pero pues panchito tiene que entender que apenas salieron dos videos a lo mejor muchos de ustedes no lo conocen pero el conejo lo hace amarillarse pues y por eso no quiso tomarse la foto nada amarilla pero bueno esto es un poco de lo que hicimos hoy dije que si iba a tratar mas del musta en el video pero pues no aguanto mucho van a ver un video que siguen de lo ando listando porque ya voy a dar a conocer como te lo puedes ganar sin gastar ni un peso y hay para que esten pendientes saludazos